Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y su provincia. Estas son las noticias más relevantes de nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa, el de este jueves 28 de diciembre, con las 13 personas detenidas tras destaparse un fraude a la Seguridad Social que supera los 3 millones de euros. En el plano de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar 50.000 euros en efectivo del interior de una vivienda en Mairena del Aljarafe. Uno de los arrestados es el yerno de la víctima, que robó a su pareja las llaves de la casa paterna, donde sabía que se guardaban los 50.000 euros, fruto de una pequeña herencia recibida y de una indemnización reciente por prejubilación. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil. Se centró en un primer momento en el entorno más cercano de la víctima al ocurrir los hechos en una circunstancia misteriosa, ya que el presunto autor llegó a ir al domicilio hasta en dos días diferentes, teniendo pleno conocimiento de que las víctimas habían salido del domicilio y no corría riesgo de ser descubierto. El familiar detenido, además, planificó una comida con las víctimas en una localidad lejana para tratar de ausentar de la vivienda a las víctimas y permitir de esta manera que el amigo pudiera cometer el robo sin ningún tipo de riesgo. Más asuntos. El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado definitivamente los presupuestos para 2024, que ascienden a 558,8 millones de euros, a los que se suman los 100 millones del Plan Más Sevilla. Los votos del PSOE y de Con Andalucía han sacado adelante las primeras cuentas del equipo de gobierno de Javier Fernández, que ha puesto el acento en la grandísima oportunidad que significa para la provincia contar con presupuestos para el próximo ejercicio. El PP ha lamentado que sean unas cuentas continuistas. Javier Fernández, presidente de la Diputación. Empezar a gastarlo. Son 660 millones de euros, que si lo dividimos entre 365 días, hay que gastar 1.800.000 euros, o podemos gastar 1.800.000 euros todos los días, los sábados y domingos, los festivos y los puentes incluidos. Así que pongámoslo las pilas, que las cosas de Palacio van despacio y tenemos que intentar que las cosas de Palacio vayan un poquito más ligeros para intentar realmente cumplir con la función que tiene una institución, que es cambiar de la vida a la gente. Cerramos este espacio informativo con el árbol más bonito de España, calificación que ha recaído en una encina centenaria del municipio sevillano de Coripe. El Chaparro de la Vega mide 12 metros de altura y en los 90 logró batir un récord Guinness al lograr cobijar en su copa a 2.000 personas. El Ayuntamiento de Coripe ha agradecido el apoyo de las más de 3.700 personas que han apoyado que el Chaparro sea el árbol más bonito de España. La segunda posición ha sido para el Ciprés de los Pantanos de la Glorieta de Béquer en el Parque de María Luisa, con algo más de 3.400 votos. Martín Torres Castro, portavoz del PP en la Diputación de Sevilla. Es una iniciativa que lo que pone de manifiesto es que el patrimonio verde de nuestra provincia es importantísimo y que lógicamente los vecinos de Coripe, con su ayuntamiento al frente, con el alcalde popular José, pues están cuidándolo y poniéndolo en valor. Nos despedimos con un dato sobre la huelga convocada en la empresa que gestiona las tiendas de Corte Fiel y Esprinfi del seguimiento del paro ha sido del 100% según los sindicatos. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra página web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.